Y déjame besar tus ojos Y déjame besar tus ojos Una persona como Armando Palomas Bien, es la segunda vez que traemos a Armando Palomas aquí a Torreón La vez pasada fue el 27 de octubre del 2011 No es muy conocido, casi se da por el efecto de boca en boca O por los medios tradicionales, ahora ya tradicionales de comunicación en internet Por tener redes sociales Nos aventamos esta segunda ocasión A pesar de cómo andan por aquí las cosas Pero con muchas ganas y mucho empeño de traer al Hidrocáleo Creo que es precisamente el mejor momento para traer a alguien como Armando Palomas Por el contenido de sus canciones Por la forma en que él se identifica O más bien con la juventud que se identifica con él Así es, ahorita sentimos nosotros que está en la élite de su carrera Está celebrando 20 años de carrera El mismo número de discos Y es el momento preciso De traerlo aquí a la comarca lagunera Aquí con el compa Enrique Ya en el 2011 tuvimos esa experiencia Hoy por todo lo que estamos viviendo en la comarca Queremos hacerlo un poco más selecto Estamos pensando en 100 personas nada más Y si pega y si nos va bien Queremos, le digo aquí al compa Enrique Que hacerlo en una tradición ya de cada año Lograr traerlo para estas fechas Más o menos para abril, mayo Es cuando se nos facilita mejor Además de que sí sentimos ahorita No robándote las palabras Que está en el momento más cumbre de su carrera Sobre todo es un logro que 20 años Yo creo que la mayor parte de ellos Él se ha producido los discos Y ha sacado el material Totalmente autónomo Autónomo, sí La veladora producciones pues es de él De hecho este año Él ya va a sacar un disco Que él lo produce, ¿verdad? Todavía no dicen el nombre del cantante Pero dicen que es Igual o mejor Dicen por ahí que Armando Un poco de modestia de su parte, ¿verdad? Enrique Sí, está anunciando Que le va a producir un disco A una tercera persona Y por eso Ahora con la puesta en escena En mayo En marzo, perdón En el Vive Latino Cual fue un hitazo Por ahí mediático también Este Pues está en el mejor momento Para traerlo por aquí a Torreón Oye, pues es que Escuche Escuche Bueno, aunque no lo conozcas Escuchas a Armando Palomas Inmediatamente Inmediatamente te identificas Con alguna parte De alguna de su rola Algo te va a llegar de él Algo te va a llegar de él Definitivamente No No te puede ser indiferente Es como Caray Hasta ni quiero decirlo Pero es como el América El América de fútbol No te puede ser indiferente Te cae bien o te cae mal Algo te Algo te va a mover En tu cerebro En tus En tus fibras Algo va a ocasionar en ti Seguro Garantizado Y estamos Con el concierto Que Armando Palomas Viene ofrecer A la Comarca Lagunera El 19 de abril ¿Dónde va a ser el concierto? El concierto va a ser En el Giglar Antes la estación En Hidalgo Entre 11 y 12 Ah, ya Ya, ya, ya Ubiqué El lugar De hecho está La Cruz Roja Como dos cuadras A la vuelta Sí, a la vuelta prácticamente Armando Palomas Cuénteme un poquito De él De dónde lo sacaron Cómo es que ustedes Llegan a un personaje Como lo que es Armando Palomas Eh, bien Eh, lo conocimos Como te decía En el segmento pasado Por el Ese efecto Del boca en boca Un cuate Me pasa un disco Lo escucho Me gusta Y empiezo a buscarlo Por internet Me doy cuenta Que hay una red Grande De seguidores En Facebook Sobre todo Y por ahí Nos dimos cuenta De una tocada En el 2010 Este Fue por ahí Por el Bolívar Constitución A la cual fuimos Y pues sí Estuvo Estuvo de poca Y es un personaje Sí, sí De hecho Después A raíz del accidente Que tuvo por ahí En el 2009 Empezó a componer Mucho mejor Se centró más Está más Más centrado En lo que está haciendo Últimamente Él mismo Bueno, de hecho Él mismo Lo mencionó Bueno, no él Más bien su hijo Fue el que le dijo Que volvió a nacer La típica frase Pero él realmente Lo vivió Lo vivió En ese accidente Y fue otro Armando Un Armando Más evolucionado Más Escribe mejor No canta mejor Pero sí Pero canta con más ganas Y fotografía En sus canciones Pues nuestra vida Sí, de hecho Él ha dicho Que sus maestros Han sido Rodrigo González Joaquín Sabina Y José Alfredo Jiménez Casi nadie, ¿verdad? Casi nadie ¿A qué horas Va a empezar el concierto? Lo tenemos programado A las nueve de la noche En punto Para la raza Que vaya a asistir Le sugerimos Que llegue temprano Porque estamos Totalmente seguros Que como somos Cien personas nada más Desgraciadamente Va a haber algunos Que ya no alcancen Lugar Y me cambiaré De nombre Por el de Armando Cualquiera Y sea rico O sea pobre Pero loco Hasta que pueda Cuando me diga El doctor Que está prohibido Vivir Y prohibido Los excesos Cuando el espejo Me escupa Se acabaron Las botellas Y se agotaron Los besos Bueno Los accesos Fuera de los que Estamos Regalando aquí En el programa De Cerca de Tigres A ustedes ¿Dónde podemos comprar Accesos para este evento? ¿Quedan todavía Para empezar? Sí ¿Sí? Todavía quedamos ¿Dónde los podemos conseguir? Ahí Tenemos tres lugares El primero Es en Con nosotros Dos Sus servidores Al celular 8711-02-4357 Y 8711-14-6944 Y además Y además Tenemos un lugar fijo En el centro de Torreón Que es The Black Boutique En Morelos 920 Poniente Morelos 920 Poniente En Black Boutique Ahí también Ahí también De hecho Se les está regalando Una copia Del documental Del DVD documental De Armando Palomas Ah bueno O sea Aparte del Que copia de boleto ¿Van a haber conocido Todavía la copia? Así es Para los primeros ¿Cuántos quedarán? Copias se deben quedar Como unas 10 nada más Del DVD DVD por la libre También garantizado ¿Qué vamos a escuchar Con Armando Palomas Por ejemplo? ¿Qué hay en sus rolas? Cuéntenme Ustedes que son Seguidores fieles Hasta antes Del accidente Decía que su ópera Prima Su tatuaje Era la canción Del mutilado Pero ya después En ese mismo 2009 Cuando empieza a componer Totalmente yonqueado En el hospital Saca Saca lo que él dice Su mejor CD ¿Verdad? Sí Y fíjate el nombre De regreso al burdel De la soledad Que es cuando compone La mejor canción Del CD Que es Extraño Amanece diario Y ya la extraño Que es con la que Él platica Su regreso Inclusive A la bebida Porque estuvo tirado En el hospital Sin absolutamente Nada seco Seco Por completo Y le faltaba Para un Cautautor Como él Como lo puede ser Para uno de trova Este El alcohol Hasta el tequila Por decir Ya algo Es necesario Para esa inspiración Sí De hecho Ha platicado Por ahí Que su inspiración Obtiene En una noche Borrachera Dormido Y ahí Amanece Y empieza a escribir Lo que soñamos Ahora Podemos escuchar Algunas de las canciones En muchos lados Incluso pues En el material Discográfico Pero realmente Verlo en vivo Escuchar Armando Palomas En vivo Es otro rol Y también Convivir con él Porque no se cierra A él Regularmente Las seis o siete veces Que nos ha tocado Escucharlo en vivo Él concluye No me voy hasta Firmar el último autógrafo Él convive Con la gente Después de En el llamado After party ¿Verdad? Y de hecho Muy seguido Se va al siguiente evento Como dice Voy en vivo Casi sin dormir Y Quien nos está escuchando Y apenas lo ubica Ah Si me han platicado De Armando Palomas De Ahorita que todos Prácticamente todos Tenemos al alcance Del internet Del YouTube Para que lo busquen Por ahí Y sobre todo Ahora que estuve En el Vive Latino 2013 Para que vean Esos 12, 13 minutos Que le dieron Que muy bien Los aprovechó Para que vean Como prendió a la gente Y si eso hizo allá Que no va a ser aquí El 19 de abril Ya para terminar Ya termina por favor Ya termina esta canción Ándale no seas malito Sean el diagra y el condón Sean el diagra y el condón Sean el diagra y el condón Mi perfecta religión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!